Buenos días a todos de nuevo. Retomamos la sesión con la segunda mesa que tiene por título Los aspectos clave en el desarrollo de un proyecto de shale gas y que durará una hora. Agradecer lo primero a FUNSEAN, a la Cátedra de Sostenibilidad Energética y al Club Español de Energía por invitarme a participar en esta sesión y a moderar esta mesa. Mi nombre, como aquí dices, es Antonio Martín. Yo vengo como presidente de la CIEP. La CIEP es una asociación de compañías de exploración y producción de hidrocarburos en España, aglutinando las principales. Y vemos con entusiasmo todos estos debates, a pesar de que luego en el día a día también vemos las dificultades de implementar muchas de las cosas que se ven también en PowerPoint, implementarlas en resoluciones y en contratos, etc. En la CIEP, aún así, aún a pesar de las dificultades, lógicamente pensamos que en España hay una gran oportunidad en el upstream. Se basa en cinco cosas. Una, que la dependencia energética del país es muy alta y en hidrocarburos es completa. La segunda es que es un país con bastante potencial, con poco explorado, con recursos por investigarse y con suerte desarrollarse. Hay una experiencia previa desde los años, sobre todo 70 y 80, en cuando en España normal perforar 25 o 30 pozos. Esto ha generado un archivo de hidrocarburos, un conocimiento desde el punto de vista de la geología, etc. Muy interesante y útil para futuras o ideas actuales ponerlas en marcha, desde el punto de vista geológico. Hay, lógicamente, una regulación desde el punto de vista de seguridad y medioambiente bastante severa y garantista en línea con la Unión Europea, como no puede ser de otra manera. Y el quinto elemento que hace falta para tener una oportunidad es tener dinero. Entonces, hay un buen número de empresas, tanto nacionales como extranjeras, queriendo explorar en España y el número de solicitudes que hay en todas las Administraciones, tanto central como autonómica, no hace más que crecer. Y esperemos que algún día se entienda el upstream como un eje de crecimiento para el país. Se incluya en el debate estratégico sobre seguridad nacional desde el punto de vista de energía. Y consigamos poner todas estas ideas en marcha.